Amigos, bienvenidos a Cojo de Noche 123 El 1, 2, 3 Hoy hablaremos de la desaparición y encontramiento de Laura Karen Espíndola Además de Bárbara de Regil haciéndole como perro De los asaltantes en la motocicleta Y la diferencia entre Lince y Gato Montez ¡Córrela! Transmitiendo directamente desde la ciudad que más porras le ha echado al metro del mundo Cojo Feliz presenta Cojo de Noche Te amo, cojito, ya me compré mi disfraz de gallina para conquistarte Amigos, bienvenidos a Cojo de Noche 123 Pues fíjense que esta semana el tema más importante fue La desaparición de Laura Karen Espíndola Esta mujer que abordó un taxi el pasado martes Y le envió un mensaje a su mamá diciéndole Oye mamá, este taxista está muy sospechoso y grosero O sea, saliendo de una entrevista de trabajo Le dijo eso a su mamá de que Pues ya voy para allá, pero este taxista está sospechoso Y es que, o sea, lo realmente que llamó la atención fue la carita de De tres caritas tristes llorando Porque pues un taxista sospechoso y grosero creo que Pues todos, ¿no? O sea Sería más noticia que no fuera sospechoso y grosero De hecho, yo le mandaría un mensaje a mi papá Así de, ah, qué cagado, mira, este taxista está confiable y amable ¿No? Sería, sería algo que yo realmente quisiera comunicarle a la gente De hecho, si yo me subiera a un taxi y viera que está amable el señor Hasta sospecharía, diría Hmm, ¿por qué está siendo amable y confiable? Este sujeto Algo me quiere hacer, ¿verdad? Me va a violar Tenga sus pinches dulces, no quiero nada Usted me va a violar No confío en un taxista amable ¿Por qué no tengo miedo? ¿Qué está tramando? ¿Me quiere agarrar con la guardia baja? ¿Me quiere coger? Pero de verdad, esas últimas caritas llorando parecía que estaba en real peligro Entonces nos preocupó a todos Y como han estado a la orden del día los crímenes contra las mujeres Pues se compartió muchísimo la noticia De hecho, se compartió más que una caja de chicles en la oficina Que, o sea, tú sacas tu caja de chicles y llega hasta ocho compartidos en un minuto O sea, es como güeyes no mamen Así hubieran compartido la imagen en la que estaba participando por likes ¿No? Para ganar una dotación de chicles Pendejos, les hubiera dado de mis chicles y no compartieron mi publicación Afortunadamente, Karen llegó al otro día por su propia cuenta Y sin ningún rasguño A su casa ya estaban ahí los policías, las noticias y toda la familia esperándola Y llegó sana y salva No dio ninguna declaración Llegó a su cuarto directito y dijo Pues sobres, ya llegué, no me pasó nada Y lo cagado es que, pues llegó en un taxi ¿Sabes? O sea, ¿qué cagado? Al otro día llegó en un taxi, te lo juro Llegó en taxi, eso es algo extraño Güey, pero de verdad no declaró nada Como futbolista cuando pierden, ¿sabes? Que solo se pasan así de Oye, ¿qué opinas de que estás bien pendejo? Y se van así Así, Karen Los policías ya estaban ahí dispuestos a hacer su trabajo Todo lo que les corresponde Que es decir Disculpenos, señorita, pero no podemos hacer nada en 48 horas ¿Sabes? Esa es la chamba de un policía No puedes hacer De verdad, no pueden buscarte Si no han pasado cierto tiempo Y la señorita no habían pasado ni 24 horas De que se había perdido Y pues, ya Es que, de verdad ¿Nunca les pasó con tu papá borracho, por ejemplo? Que no llegaba a la hora que siempre llega Sí Sí O sea, mi papá llegaba máximo a las 7 de la mañana Pero si daban las 9 decíamos No mames, qué pedo, ahora sí le pasó algo ¿Sabes? Como que Como que hay algunos papás que tienen El tiempo que les da su mujer Y el tiempo que se dan ellos mismos ¿Sabes? O sea, dice Mi mujer me dio permiso hasta las 12 Pero yo me doy permiso hasta las 6 ¿Sabes? Como que Ellos saben hasta qué hora se dan permiso Y dicen No, ahora sí ya me mames Voy Porque si no voy a preocupar a mi familia Y le dices al policía Es que neta Nunca llega después de las 7 Y te dicen Ah, está usted pendejo Va a llegar Y sí llegaba Así, igual Es que de verdad La policía no entiende eso Tenemos un corresponsal Que con un chiste que tiene Nuestro corresponsal Illich Flores Nos puede contar ¿Cómo es? Así es mi querido cojo Para reportar a una persona desaparecida Tienes que esperar hasta 48 horas En cambio una pizza Si no llega pronto en media hora La puedes reclamar O sea Por una pizza Si puedes decir Esa pizza no ha llegado Y ya pasaron 45 minutos ¿Qué le pasa? Mi hija va a llegar mañana Pero mi pizza La quiero ahorita La quiero en este momento Tengo hambre Y sin embargo Salieron videos Que demostraron Que no se habían robado A esta Laura Karen Espíndola Sino que se había ido A chupar A un bar Llamado Calimocho Desde las Estaba en el calimocho Desde las 8 de la noche Calimocho 8 Chupemos ¿No? Y eso es lo que pasó Y al final de la farra Salió con un vato Se fue con un sujeto Es lo que tengo entendido ¿No? Si es lo que hizo Y eso pues Enardeció al patriarcado O sea El patriarcado solo está esperando El momento para salir Y decir mamadas Y dijo Esta es mi oportunidad Patriarcado está ahí Siempre latente Y Ah pinches viejas Por eso nadie les cree Y así De hecho en algunos comentarios Se leía Que O sea que hubiera sido mejor Que no llegara O sea que si lo hubieran secuestrado A que llegara por su propia cuenta Que pendejadas Andan diciendo A ver amigos No reclamen Al menos si andaba en la perdición ¿No? O sea En la perdición Si estaba Estoy haciendo la perdición Como diría el gato Es que los gatos así hablan ¿No? Nadie quiere hacer la noviación conmigo ¿No has visto a los gatos Que ponen en los memes? Y de lo que más estaban burlando De Laura Karen Es que no se parece A la de la foto ¿No? Y que realmente Pues los filtros Si se rifan O sea aquí puede ver uno Como la tecnología Nos ha ayudado tanto Y si se pasaron O sea si se pasaron Algunos decían Delgada se la llevaron Delgada la queremos Ah Wey hay gente que está subiendo Una foto de perfil normal Y una por si me pierdo ¿Sabes? Así como este señor Que es el de la roca Miren Miren le hicieron un meme A este señor Y el señor está ahí cargando Sus cosas Y ya le dijeron Que es la foto culera De la roca O sea Oigan pues si la tela engorda Los taxis más ¿No? O sea Subirse a un taxi Engorda más cabrón Yo en realidad Peso 65 kilos Ustedes lo están viendo gordo El tío Robert es flaco Así quedó Después de tragarse Sus mentiras Si engordó ¿No? Eran muchas Eran muchas mentiras Imagínense la cruda Que tuvo Karen Al otro día O sea La cruda real Y la cruda de La cruda de su cuerpo Y la cruda de los memes ¿No? O sea Porque No hay electrolit Para los memes O sea Te estás viendo No puede ir Imagínate No poder ir a la barbacoa Al otro día Pues porque te van a estar chingando Y porque te dijeron gorda También ¿Sabes? O sea Por ninguna de las dos cosas Puedes ir a la barbacoa Y aparte era miércoles Los miércoles no Y barbacoa casi Pinche Karen No chupes el martes O sea También tú Me imagino a Karen así de Anuma Ya me pusieron el meme del gatito Que le están gritando Así de Dijiste que estabas perdida Sí Pero en el alcohol O sea Chale Al menos A ella sí le podemos creer Cuando diga No manches No lo vuelvo a hacer Ella sí lo va a decir Más en serio ¿No? Siento que Ella sí no lo va a volver a hacer O sea Lo de decir del taxista Igual y chupar Sí Ah Ni pedo Ya se burlaron de mí Pues ya ni pedo Ahora sí que a Karen Se le armó la gorda ¿No? O sea Se le armó la gorda Karen ya dio la cara Y salió en una entrevista Para Foro TV Y ahí explicó Todo lo que pasó Y pidió disculpas Para toda la gente Y E hizo un llamado A que no se sigan No se desconfíe De los casos Que sigan apoyando A buscar como se hizo a ella Yo lo único que espero Y de verdad lo digo De corazón Es que nunca más Tenga que atravesar Una situación parecida A Karen Porque ya no le van a creer O sea ¿Sabes? ¿Viste el capítulo De los Simpsons Cuando Bart se cae a un pozo? Sí O sea Sí ella Pero en un pito De un amigo Entonces No le van a creer No le van a creer Por favor Karen Que todo esté bien ¿Cómo se sentirá El conductor del taxi Que la llevó A que se empedara? ¿Sabes? O sea ¿Sabrá que él es el que inspiró El tweet? O sea Ah chale Me veo Sospechoso Y grosero No sabía Yo pensé Yo pensé Que era como más o menos confiable Y no tan sospechoso ¿Será esta manga de tatuajes Que me compré para el sol? ¿Serán mis lentes? ¿Qué le habrá dado desconfianza A la señorita? ¿Este trapo de cloroformo? Y lo que más me da curiosidad es ¿Sí le habrán dado el trabajo A Laura Karen? O sea Venía de una entrevista de trabajo ¿Sí le habrán dado el trabajo? ¿De qué será su trabajo? Ojalá que no sea Como en estafeta O algo así ¿No? Así de Oiga no llegó mi paquete Ah igual llega mañana Ya me empedo ¿Sabes? O sea Ojalá Ojalá que el trabajo No sea en estafeta Pero sin duda La acción que podemos hacer Todos en colectivo Como sociedad Para evitar que esto Siga pasando Es que Pues los papás Den más permiso A sus hijas Para que vayan a acoger La verdad Eso es lo que hay que hacer Porque No sé Ese uno fue de mi hermana papá Fue de otra Es que Es que de verdad No se juzga igual a un hombre Que a una mujer Un hombre puede no llegar a su casa Y no hay pedo Pero una mujer Tiene que inventar pretextos Pendejos Como que Me está llevando el taxista auxilio O sea De verdad Papás Den permiso De que sus hijas Se queden con el novio ¿Ya qué? ¿Ya qué hacen? O sea Para que no cojan en la noche Yo mis mejores cogidas Las di en la mañana O sea En la adolescencia De esas veces Que programas tu horario Para no ir un día A la escuela por completo Y Maratón ¿No? O sea A todos Sépanlo papás Del mundo Sépanlo También se puede coger No es como que el chile diga No, no, no ¿Qué horas son estas? No me voy a parar Estas horas No O sea A cualquier hora se puede Sé que al principio Les va a costar trabajo Imaginarse a su princesita No así de méteme el pie O algo así Pero No usen ese meme de mí Diciendo méteme el pie Y empinado Por favor Pero Pero Yo sé que les cuesta trabajo Entonces hay que poner un código Para que no digan Oye papá Me voy a ir a coger ¿No? Hay que poner un código Que las morras empiecen a decir Oye papá Pues fíjate que Mi novio anda bien sospechoso Y grosero Entonces No sé si voy a llegar mañana Y Pues tú como papá Dices Bueno ya que Es mejor eso O que me mientan Es como cuando tu papá Te decía Si te vas a ir de pinta Avísame No me Así decían algunos papás No les dijo su papá A mí me dijo mi papá Si te vas a ir de pinta Avísame Para saber dónde estás Así pero igual Pero encuerados O sea es una pinta Es una pinta encuerados Es una pinta Den permiso a sus hijas Y amigos hombres No desacrediten el movimiento feminista Por solo una mujer Sabemos que Laura Karen se equivocó Pero la lucha feminista Es de muchas Muchas mujeres No sean sospechosos Y groseros Cámbiale Cojan con responsabilidad Papá no voy a llegar mañana Porque ni vivo en tu casa Amigos ¿Vieron el video viral De estos sujetos Que pues acababan De asaltar un joven Esto sucedió en Argentina En la municipalidad De San Martín Ahí estaban Y entonces Asaltan a un sujeto Se bajan en una motoneta Lo agarran a madrazos Lo roban Se dan a la fuga Y luego chocan Con muy aparatosamente Con una camioneta La patrulla ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Pues aquí hay La parte blureada Seguridad ciudadana Están viendo un movimiento raro Una moto chica Tres hombres arriba Bueno Ya vieron que robó Fíjate Después de la persecución Como Viene un patrullado detrás Otro por delante Que le cierra el paso No podemos poner eso Es un caso horrible Pero Pues gracias a la tecnología Lo podemos recrear En Grand Theft Auto 5 Así se vio Ah es un videojuego Se mató Ah jaja En videojuego no hay tanto pedo Yo creo que estos chavos Si no van a llegar mañana Que le vayan avisando A su familia Que la policía anda bien grosera Y sospechosa Porque No creo que lleguen amigos Yo creo que se sentían Los mejores rateros De la colonia Y ya estaban perdiendo El piso ¿No? Que irónico Que tu patrón Tu santo patrón No sea San Judas Y te agarren los judiciales ¿No? Eso es Como oyes ¿No? Venía de lo mismo Miren La siguiente imagen Puede herir susceptibilidades Se recomienda discreción Es La motocicleta Veanla Que fea quedó O sea Quedó inservible Como el cerebro De los asaltantes Que también quedó Quedó culerísimo Oigan Pues si Vean este pobre hombre Como quedó Como luchador O sea Ya destronó A el niño dios De Zacatecas Como lo más feo Que está en esta posición Ya Eres el campeón Ahora amigo Yo creo que era el que venía manejando ¿No sienten? Porque Se quedó así como posición Como ¿Sabes? Yo tenía juguetito No tenías No tenías un juguetito Que era el que agarraba la moto Pero se podía quitar de la moto Sin embargo No se le quitaba la posición O sea Que era muy inútil Que era un güey así Que no Estaba así Y tenía los hoyitos de la moto Y así se quedaba Y era como ¿Para qué se lo quito? Si Nada más puede pasar de ser Un conductor intrépido A un señor cagando O sea No tenía No tenía otra utilidad De un señor que llega así Así como Hola Barbie O no sé Ojalá se hubieran robado un casco O sea Entre todo lo que roban Un casquito Aquí me entran dos preguntas ¿Qué tan rápido iban Para darse un semejante golpe De ese tamaño? Y la segunda es ¿Sí le habrán dado el trabajo a Karen? O sea Es que estaría cagado Trabajo con Karen La que se va a coger Qué cagado Como para impulsar El ambiente laboral ¿No? Estaría chido Imagínate un viernes casual Con Karen Güey No mames Estaría poca madre Yo quiero trabajar ahí Güey O sea Eh viernes de Karen Viernes de Calimocho O sea Vamos a espantar a nuestras Vamos a ponernos pedos Hasta que nuestras mamás Pregunten por nosotros Esas son pedas Güey No Karen Ya Karen Lamentamos el hecho Y pues le deseamos Pronta resignación A las familias De estos sujetos En particular La de este Que salió a cuadro Ya hicieron muchos memes Por eso ya no hice más memes Pero ya hicieron el de Ahí viene Andy Y así O sea Ya hicieron todos Ya hicieron todos los memes No los vamos a repetir Lo que sí Es que les deseamos Pronta resignación Sin embargo No sé cómo le van a hacer Cuando O sea Cuando vayan a la iglesia ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque cuando entren a la iglesia Y vean que todos los santos Están así Para decir Ay así se murió Cámbienle No me estás arremedando No Dios Así me morí Y por último Y por último ¿Se acuerdan de Bárbara de Regil La She-Hulk mexicana? ¿Sí? Sí She-Hulk Esta es She-Hulk Esta es Bárbara de Regil O al revés No sé cuál es cuál Pero Pues Bárbara de Regil Compartió en sus redes sociales Específicamente En las historias de Instagram Un video En el que se le ve Haciendo algo extraño Ahí como actuando Como perrito Y todavía pregunta ¿Ustedes hacen esto Con sus novios? Y la mayoría O sea El 30% dijo que sí Y el 60% dijo que no Eso es como ¡Qué extraño! Mira Yo las cosas que he hecho De perrito Normalmente no son Rascarle la panza A mi pareja Pero ¿Por qué no hacen Cosas de pareja normal Bárbara de Regil? O sea Pelearse en una fiesta Salirse Hacer que se quiere ir Que su novio la agarre Y ella diga Me estás lastimando Y O sea Cosas normales de pareja ¿No? Coger después del calimocho Cosas de pareja O sea Cosas de pareja Coger el martes A las 3 de la mañana Eso es un Yo creo que es probable Que al novio No le guste jugar a eso Pero Pues como es Bárbara de Regil Ni modo de decirle algo ¿No? ¿Sabes? Es como ¿Quieres jugar al perrito? Y dice Sí mi amor Sí Sí mi amor Lo que tú digas Hasta podemos jugar A los asaltantes Lo bueno es que Este mundo está equilibrado Y hay perros imitando A Bárbara de Regil Como este Ah sí Este Perro mamado Sí Pues qué mamada ¿No? O sea Qué mamada Qué perra mamada Son perras mamadas Al menos no hizo el perro Que le hace el amor A tu pierna ¿No? Eso es como ¿Quieres que nada como perrito? Mira Como que a los perros No les gusta mi pata mala No Ya no me la han hecho Los perros Como que sí saben Ya no me han cogido La pierna un perro Y es hacerle como rata muerta Mira Miren No juzgamos a las personas Cada quien decide Cómo llevarse con su pareja Habrá parejas Que les guste hacer el oso ¿No? Habrá parejas Donde él quisiera ser El pitón Y ella cobra Y Pues sin duda El que más me gusta hacer a mí Es el pato Que extraña su pata Y eso es todo Lo que preparamos esta semana Para todos ustedes Y si vinieron por la información De El Gato Montes y Lince Este es El Lince Y este es El Gato Montes La diferencia es que El Gato Montes es más chiquito Y sus piernas son más cortas Eso es todo lo que preparamos Esta semana Para todos ustedes Muchísimas gracias Por estar Una semana más Y gracias A los que fueron A una porra al metro Fue un eventazo La gente fue Maravillosa Hicimos Historia De verdad Historia De pues Dar buena onda a la ciudad Gracias por todos ustedes Esto se nos ocurrió a nosotros Pero ustedes Lo hacen posible Si no hubieran sido Dos pendejos Que fueron a echar porras al metro Pero gracias a ustedes Fue un movimiento real Y se los agradecemos mucho Y nos vemos también En el Roast El próximo 5 de febrero De 2020 Ya están a la venta Los boletos En pues las redes sociales ¿No? De Ticketmaster Ahí Y también Prepárense para el lanzamiento Oficial De Cmamut Que es el canal En el que vamos a estar Subiendo mucho más contenido Y tenemos muchos más talentos Que están trabajando con nosotros Nos vemos ahí Cuídense Gracias Gracias